Y yo puedo comerte Como a ti te gusta Solo te dejas querer En calle que yo voy por ti Hija, aquí tu muerdo No se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la más inglesa Y eso te gustó Eres mi amada Se nota mi amor Eres una diabla Mira como baila De los noyes Tú eres un dios Y te vas conmigo Fuero cristiano Yo soy mi valenciaga Pa' ti me sobra lana Lo que quieras de amor Tú la princesa Te rato a la lona Y si te dejas Verás que yo es vos Tú no te van a lo que yo te voy a estar Ja, 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 ja se nota mi amor, eres una diabla, mira como bailas, de los noyes tu eres un guion, si te vas conmigo, puro cristiano, es mi valenciaga, a ti me sobra lana, lo que quieras mi amor, tu chula es mi cesta, te bajo la lona, y si te dejas veras que dejo, no te doy lo que yo te doy hasta, ah, 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 ah. Música Música Música